De chiquitos y cuenteros a la poesía me voy y una polvera de sueños traje a esta cita de hoy. Pues señor, este era un cuento que entre compras y animales habla de dos personajes que son muy particulares. ¿Recuerdan la cucarachita Martina y Don Pérez el ratón? ¿Te acuerdas? El que dormía y callaba. La que suca en polvo. Sí, el cuento que terminaba y el ratón Pérez se cayó en la olla. ¡Por la golosina de la cebolla! ¿Y saben qué ocurrió después? La Martina se ha vestido para un baile de salón. Ha empolvado su sonrisa con pelosas de algodón. La Martina es cucaracha de arcurnias y de distinción. Es la reina del convite y preparó un buen sopú. El señor Pérez, ansioso por conquistar su pasión, chispas de estrellas le vierten en suculento tazón. Atontados se miraron y de la mano los dos sueñan que en vidas pasadas, uno de ellos, por glotón, con pétalos de cebolla, tristemente dijo ¡Adiós! Más al despertar descubren... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Actriz, escritora, poetisa, con polvos de arroz nos pintó la vida un día y al otro se fue a jugar con los girasoles que miran siempre a la luz del sol. Con unos sobrinos hijos juega que es cocinera, inventora, costurera y maestra. En su casa, Alexa sueña con versos, pelea con duendes y caza musarañas, dulcilinda la cuna y también la tía Polilla, una polilla educada, que devora libros sin comérselos, absorbe su magia y los devuelve hechos realidad. En su cuerpo, Cocoriojo, que no es feo ni deforme, cobra vida en los colores de una payasita bibliotequera. Ella es Heisy Estela Rojas Díaz, dulce, muy dulce, tierna y sensible, como una niña que no crece, sacada del país de nunca jamás. Muy bonito, qué ternura, pero hay quien podría decirme, ¿qué descubrieron Martina y el ratón Pérez? No te adelantes, Sofi, ya lo sabrás con Girasoguetra Balengüera, la tía Polilla Sobrico y Mutera y la muñeca Dulcilinda. Mi niño quiere jugar a ser famoso pintor. Con lápices de colores, está pintando el amor. El amor es una cosa que alegra a los niños, por ejemplo, que los hace felices, como mi mamá me da amor a mí. A mí el amor es muy lindo. El amor es, por ejemplo, mi mamá cada vez que me acuesto me da un besito y me alegra mucho que ella me dé cariñito y eso. Me gusta pintar porque pintar es una cosa muy bonita, que ayuda a crecer, a aprender, a estudiar. Me gusta mucho pintar porque ahí tú puedes usar tu imaginación, tú puedes dibujar lo que quieras. Además, me gusta mucho imaginar cosas. Mi niño juega a tomar las voces de la ilusión. Malabarea con ellas, este niño es un campeón. Malabarear para mí significa muy divertido porque ves cuando vas a un circo, ves a los payasos tirar pelotas. A veces los payasos cogen pelotas y empiezan a lanzarlas por el aire y las cogen abajo. Malabarear significa ser malabares con pelotas. ¿Y en qué te gustaría ser campeón? En el fútbol. ¿En el fútbol y en qué más? En la pelota. ¿En qué más? En los bolos. ¿En los bolos y en qué más? ¿En cantar? Cantar. Pintar. ¿En pintar y en qué más? Bueno, me gusta modelar. Mi niño sale a cazar duendes de risa y papel con arcos de sueños nuevos para la aurora tener. ¿Existen los duendes, Daniela? Yo creo que sí. ¿Y por qué tú crees que sí? Pueden ser que existen en los bosques, en cabañas. Nunca he visto uno, pero sí sé que existen. Pelo puntiagudo, blanco, un gorrito azul y un trajecito azul. Mi niño esconde la duda tras el manto de su piel. Porque mi niño no tiene a mamá para correr. Pero los cuentos del mundo ronda quisieron tejer. Ya mi niño no está solo. Personajes van con él. Gracias. Gracie, ¿cómo nace Polvera Mágica? Ay, Polvera, mi polverita. Bueno, Polvera Mágica nace en versos que fui escribiendo dedicados a mis hermanos, Gracie y Rito. También es un libro muy especial porque lo hice pensando en mi abuelita. ¿Ustedes quieren mucho a sus abuelas? Sí. Yo también. Mi abuelita era mi hada madrina. Era la persona que me cuidaba, que me protegía. Y entonces, como hada madrina, que ustedes saben que son muy buenas las hadas, ¿verdad? Pues ella siempre estaba haciéndome sopitas, llevándome cositas. Y tenía algo que a mí me fascinaba. Y era una polverita. Y en esa polvera, como ella no se maquillaba, ella no usaba nada más que el polvo se retocaba como una cucarachita Martina que yo conozco que está en mi otro libro, ¿verdad? Que le gustaba echarse polvo de arroz también. Porque hay una cantidad de personajes míos que les gusta maquillarse, pero solamente con polvo. ¿Y cuándo vendrá el próximo libro? Bueno, yo no sé cuándo vendrá, pero de hecho sí está. Mi próximo libro, yo quisiera que fuera, por supuesto, que se publicara la segunda parte de Alexa, Sueña con versos, que es Alexa cuenta sus cuentos. Porque Alexa es una niña muy traviesa y hay muchas anécdotas que, bueno, que escribí en ese libro y que espero que los niños lo conozcan pronto. Poemas de lujo, blanquitos de arroz en diminutos. ¡Un momento! ¿Y qué descubrieron cucarachita Martina y el ratoncito Pérez? Pues descubrieron cuando se despertaron que este cuento se acabó. ¡Ah! Y el ratoncito Pérez se salvó. ¡Sí! Y el ratoncito Pérez se salvó. ¡Ú Maravéa. 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 Maravéa, eso mismo, eso mismo. ¿Existen los duelos, Diana? No, pero sí existen en las imaginaciones, en los cuentos y en las historias. Ay, Dios mío. No. ¿No existen? Ay, Dios mío. Yo quiero que lo existen. Yo pensé que existían. No, no existen, no existen. Tengo un buen en mi casa. ¿Cómo se llama? No sé qué es el juguete. 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 Lo ponemos un poco de rique. Una maravéa. El juguete. La otra maravéa es la cintura. La cintura. ¡Sanca! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Paco, peco, poco, pico! ¡Paco, peco, peco, pico! se me olvidó, húmedo. Y ahora, águillo rápido. ¡Paco, peco, chiquillico! ¡Es un tomo de locos, a su tío, que le diga que le digan poco, poco... ¡Paco, peco, poco, pico! ¡Paco, peco, chiquillico! ¡Campión en escribir! ¡En las matemáticas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Te gustarías! ¡Muchas!